Música Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video del curso de SQL Server y bueno en este caso vamos a ver la cláusula COM que seria una función para poder contar la cantidad de ventas o en este caso por nuestra tabla la cantidad de ventas, cantidad de registros que tenemos sobre un IT puede ser, entonces vamos a escribir nosotros lo que queremos ver es cuantas facturas tenemos en este caso bueno nosotros simplemente podríamos hacer un select y mostrarle el ID por ejemplo así y gracias al ID que no se repite podríamos entonces saber que hay 4 facturas, pero tenemos que pensar en este caso que si no son 4 facturas, 4 ventas si son 1000 o 1200 pues entonces tendríamos que estar innecesariamente llamando a todos los ID para poder contarlos para poder ver el ultimo y bueno que seria mas tedioso mas trabajo para el SQL Server y para nosotros entonces para eso existe la cláusula COM que se utiliza así escribimos el CL escribimos la palabra COM y entre paréntesis vamos a escribirle lo que quiere que cuente entonces que seria el ID le decimos entonces que lo lea de ventas y lo ejecutamos vemos que nos muestra entonces aquí que tenemos 4 espacios vamos a ponerle un alias lo ejecutamos y lo ejecutamos tenemos entonces 4 bueno entonces ahora vamos a ver que podemos personalizarlo utilizando la cláusula WHERE por ejemplo podemos decirle que cuantos ID o cuantas ventas hemos hecho en el mes cuando sea puede ser 3 que recordamos que es el mes que se repite son 2 entonces si nosotros a ejecutarlo nos va a decir que hubo 2 ventas muy bien entonces es la forma de utilizar el COM para poder contar los registros de una tabla y bueno nos vemos en el proximo video